Región 4 TV presenta el show de Turruy Diego con el profesor Carlos Turruyates y Diego Armando Medina ¡Que comience la fiesta de Turruy Diego! Amigos, qué gusto saludarles para todos en Región 4 TV. Acá estamos en una edición más de Turruy Diego con Carlos Turruyates, ex seleccionado mexicano, ex futbolista profesional, ex técnico o mejor dicho técnico profesional actualmente Carlos Turruyates. Servidor Diego Armando Medina, es un gusto estar con todos ustedes. El día después de que ayer los Tigres lograran un subcampeonato más, un segundo lugar en el Mundial de Clubes, haciendo historia lo mejor que ha hecho un equipo de la CONCACAF de la Liga MX allá en Catar. Pero hay mucho que platicar de lo que pasó en el encuentro, de las sensaciones agridulces para algunos y otros más, sin ver nada de las formas y quedándose con simple y sencillamente que Tigres fue el segundo lugar del Mundial de Clubes. Tenemos un invitado muy especial, Raza, de verdad, si se va conectando, si va arrancando con este programa, no se vaya porque en un minuto ya tendremos a un invitado muy especial, muy querido por otros y odiado por algunos. Sí, dicen que los verdaderos personajes son los que o amas o odias y a veces así le sucede a nuestro gran invitado el día de hoy que ya charlaremos con él. Antes que nada, te saludo con mucho gusto, profe Carlos Turrubiates. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal, Diego? Bien, gracias a Dios y bienvenidos a toda la gente. Ahora no se va a aburrir en este programa, como bien tú lo dices, Diego. Tenemos a un invitado de lujo, compasado Tigre, que bueno, que vamos a platicar cómo vio el juego, cómo lo analiza, cómo lo sintió y aparte de otras cositas más. Pero bien lo dices, ¿no? Un personaje o una personalidad no puede ser medias tintas, como lo es nuestro invitado. O es querido o no lo puedes ver. Casi siempre el que no lo puede ver, pues es el rival, ¿no? Son los aficionados y el equipo o que los vacunó o que los hizo sufrir o que les quitó algo que querían ganar, ¿no? Es cierto, totalmente. Compasado Chiva también, como usted, profe. Atrás me encanta ver su set ahí de fondo, su fotografía, cuando usted vistió la del rebaño sagrado y cuando había cabello en esa cabeza, profe. Mire, sensacional. Sí, sí, sí. De hecho, hoy la arriesgué, porque hoy dije, ¿sabes qué? Si gana Tigres, ayer, perdón, si gana Tigres, pues me rapo. Pero bueno, pues no había mucho riesgue, como quieran. No había mucho en juego. Totalmente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y le agradecemos muchísimo que se toma unos minutos en sus vacaciones que están por terminar. Ya pronto regresa el lunes, si no estoy mal, a Kansas City para iniciar su pretemporada allá en la MLS. Alan Pulido, que tanto nos vacunó. Tiene usted razón, profe. Tanto nos vacunó a los rayados, tanto siendo Chiva y siendo Tigre y también ha vacunado a los Tigres siendo Chiva. Y ahora tengo muchas ganas de que nos podamos enfrentar en algún momento en la CONCACAF Liga de Campeones. Alan, bienvenido. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo. ¿Cómo andas, compadre? ¿Qué tal, compadre? Bien, bien. Gracias. Hay un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, poder ahí compartir momentos, ¿no? Oye, Diego. Que nosotros nos saludaba a Alan. Es un gusto, compadre. Adelante, profe. Sí, no, no. Te iba a interrumpir porque dices, ojalá nos podamos encontrar en la CONCACAF. Pero, pues, ¿qué ha hecho el Toro Jansen que no pueda ser mi compadre, Alan? Digo, ahí te la dejo votando. Ahí te la dejo votando, porque... No me toques ese son, profe. No me toques ese son que... Correr, pues, correr. Que yo desde hace un par de años lo pido para mis rayados. Y más adelante tocamos ese tema con Alan Pulido. Oye, Alan, bueno, pues, así directo. ¿Cómo viste a los Tigres ayer en el partido de final del Mundial de Clubes, Alan? Bueno, mira, Diego, la verdad que sí lo estuve viendo ahí en Monterrey. Y, bueno, la verdad que dieron un buen partido. Sinceramente, fue un partido muy apretado. Todos ya sabíamos que, pues, lo que significa, ¿no? El Bayern Múnich, el equipo que es, por algo es el campeón de la mejor liga del mundo, de la UEFA Champions League. Y, sinceramente, pues, bueno, yo creo que hubo buena planteación ahí en el terreno del juego. Los jugadores lucharon a defender el escudo y también a México, porque al final de cuentas es un equipo mexicano y se habla, ¿no?, de todo el país. Y es por eso que, bueno, yo creo que fue una circunstancia, un gol ahí por ahí, nada, milimétrico, porque podía ser fuera de lugar o no. Después hubo una mano, dicen que sí era mano, ¿no? Y al final, pues, bueno, eso fue lo que terminó marcando las circunstancias del partido y fue que dejó a Tigres en segundo lugar, ¿no? Oye, Alan, tú te quedas con el sabor o el vaso medio lleno, medio vacío, porque el medio lleno es, segundo lugar, lo que nunca había hecho nadie en el Mundial de Clubes de CONCACAF y algunos más, el medio vacío, que dicen que sienten que Tigres debió haber muerto de otra manera. Si ya sabías que al final era muy probable que perdieras, sienten que faltó eso, que no hubo más que un solo tiro a la portería de Neuer. Sí, claro. Pues, mira, realmente, yo lo veo como en un vaso medio lleno, sinceramente, porque es el único club que ha llegado a una final del Mundial de Clubes. Yo creo que los jugadores lucharon, trataron de ganarlo, pero obviamente te encuentras con un equipo muy difícil, ¿no? Y que al final de cuentas de repente ese tipo de rivales te quieres a meter, de lanzar un gol y te meten tres, te meten cuatro y es la realidad. Entonces, yo siento que hubo buena planteación, los equipos jugaron, el equipo bueno de Tigres jugó a morir, por ahí a lo mejor quisieron llevar el resultado del empate lo más que se pudiera y por ahí en penales hacer otro tipo de cosas, pero bueno, te encuentras a un Bayern que ha ganado, en tus últimos, en tus últimos, haya ganado demasiados títulos, que es un equipo que bueno, siempre está en la cúspide obviamente a nivel mundial y es por eso que ahorita lo demuestra, ¿no? Sí, de acuerdo, que ganó el sextete. Adelante, profe Carlos Turriates. Sí, no, no, digo, estoy escuchando con mucha atención y tienes razón, yo creo que unos pidieran que después de haber recibido el gol al minuto 60, tener una reacción, ¿no? Tener una reacción de poder querer y de empatar, pero bueno, los que conocemos al Tuca, yo creo que esa reacción la esperaría hasta tener 2-0, ¿no? 1-0 como que lo trata de alargar, que lo trata de llevar todavía al poder empatar, a lo mejor en el último centro ese que Guiñac tira mal, lo tira bien y cae el gol del empate y ya no hay reacción del alemán y te vas a unos alargues o unos posibles penales, más o menos entendiendo lo que pasó. No comprendiéndolo porque bueno, pues es muy fácil después del partido hablar y yo hubiera hecho esto, a mí sí me hubiera gustado por ahí alguna reacción de variante ofensiva de parte de la banca porque hay un solo cambio y un solo cambio hombre por hombre nada más, o sea, no hubo estrategia para nada, sino simplemente fue un refresh como para decir, bueno, a ver, Quiñones entra más fresco, a ver si puede hacer algo por ese lado, ¿no? Pero digo, a mí me hubiera gustado ver algo distinto. ¿Entró por el Chaca, Quiñones? Sí, pero bueno, ¿pero qué intentó? ¿A poco me vas a decir que intentaba que aquí no iniciara el ataque más antes? Aquí no tenía menos piernas que una fotografía a tamaño infantil, o sea, ya no tenía piernas. Entonces, valoraba, pues que bajaba a defender y ayudar al Chaca, pero nunca generó un peligro, ¿no? O sea, yo lo que digo es, si en 60 minutos jugaste de una manera y no lograste inquietar, quisiste seguir de la misma manera, o sea, nunca buscaste algo de que, a ver, bueno, si yo varío, a ver qué sorpresas me trae para sorprender al rival, o sea, nunca intentó una variante ofensiva como para poder por lo menos decir intenté de otra manera, ¿no? Siempre intentó de la misma manera, hace cuenta. ¿Qué opinas, Alán? Pues bueno, sí, realmente, realmente siento que sí tiene razón Turru, ¿no? en algún momento del partido ya con el 1-0 por ahí, si no está resultando, a lo mejor puedes arriesgar un poco, ¿no? Pero también es un poco difícil, digo, cuando te enfrentas a un rival como lo es el Bayern Múnich que la verdad, pues bueno, tiene muchos jugadores de gran calidad y la verdad, muy superior, ¿no? Como puedes arriesgar y como te lo digo, te meten tres más o dos más y ya se muere el partido ahí, pero bueno, yo creo que como iba avanzando las circunstancias del partido, sí, tenía cinco cambios, creo, solamente hizo uno y por ahí dices, bueno, de perdido ya hubieras aventado un poquito más como dicen, ¿no? En la carne al asador, toda la carne al asador al final para ver si por ahí un chispazo de los de repente que entran salen en un buen día y creo que por ahí en ese aspecto te queda eso, ¿no? Pero también, digo, no es, digo, en mi punto de vista no es cuestionable porque sabemos todos y conocemos al Tuca, se muere con la suya, con los jugadores que, bueno, lo llevaron a estar ahí en esa final y es por eso que él es de muy pocos cambios. De acuerdo, de acuerdo. Alan, tienes... la verdad... Adelante, profe, adelante. No, sí, digo, la verdad, analizando lo que pasó es así como dice Alan, pero digo, la otra forma que hubiera gustado, nada más, no es cuestionable lo que pasó, sino se respeta lo que intentó el Tuca porque, bueno, así lo sintió en ese momento y ahí en el espacio, lo que sí yo también veía era que, pues cada vez estaban más lejos del arco y cada vez tenían menos piernas como para competir en una velocidad, en una transición rápida, en un contragolpe, Tigres ya no traía esa fuerza física, a lo mejor con otra gente que estuviera más fresca pudieras ganar esa parte física, pero, a lo mejor el resultado hubiera sido lo mismo, como dice Alan, San Diego, terminas perdiendo igual o terminan haciéndote más, pero bueno, podrías sacar dos resúmenes, hasta el minuto 70 que no arriesgué, pues nos jugaron 1-0, pero ya después dije, bueno, me la juego, es lo mismo perder 1-0 que 3-0 y tratar de empatar, o sea, pero eso ya estamos hablando, pues después del juego, no tanto análisis del juego, sino que me hubiera gustado que hubiera pasado en el juego. Oye Alan, estoy seguro que tienes todavía muchos amigos, fue tu casa Tigres, de ahí naciste futbolísticamente, ¿hablaste con alguno, intercambiaste algún mensaje o alguna felicitación previo o post de la final, Alan? Bueno, mira, realmente no, no he tenido por ahí ahorita la comunicación ahí como me encantaría, pero sí, traté de mostrar obviamente mi lado de obviamente mexicano, y también de que en su momento bueno, crecí ahí en Tigres, salí de ahí, tengo todo el agradecimiento, es un cariño, es una institución que le tomé mucho cariño y obviamente mostré ahí una foto de que todo México estaba con ellos y al final del partido también, cuando no se dio el resultado, bueno, traté ahí de postear algo, de que se sintieran tranquilos, que nosotros vimos que dieron todo y al final te encuentras con un equipo muy difícil y muy poderoso, pero que bueno, la verdad que estamos orgullosos de lo que hicieron y que eran el primer equipo mexicano que lo logra, es que es muy difícil, algo pasa en los mundiales de clubes, hay que aprovechar también la suerte del sorteo, valga la redundancia que Tigres pudo enfrentar primero al de la Conmebol para irse a la final con la UEFA, a veces o muchas veces no sucede así, pero tú ya viviste un mundial de clubes y no estoy mal con las chivas y les fue bastante mal Alan, y así le ha pasado al Pachuca, así le pasó al Monterrey al principio, así le ha pasado al Proceso Julio en América, han sufrido allá, ¿qué pasa Alan? ¿qué tan difícil es el mundial? ¿el viaje, el enfrentar equipos tan desconocidos o por qué nos había costado tanto hasta estos últimos dos tal vez para que los equipos mexicanos brillaran tanto? Pues bueno, mira, realmente también es dependiendo de la plantilla, ¿no? de que tengan los equipos, nosotros siendo sinceros cuando fui con Chivas y me tocó estar allá, el equipo iba muy desmantelado, el equipo no venía teniendo una buena racha, el equipo realmente no era un equipo constatante, teníamos por un año que no se calificaba y eran diferentes, se habían ido jugadores, por ahí llegaban otros que por ahí no estaban tan consolidados, entonces, obviamente un plantel tan completo como lo tiene hoy Tigres, como lo tiene hoy Rayados, en su momento América, que también tenían un gran equipo, pues bueno, obviamente tienes por ahí más esperanzas, y la calidad para poder competir contra equipos que son sumamente poderosos, como lo es el Bayern Múnich, en su momento que nosotros estábamos en el Real Madrid, pues bueno, por ahí puedes competir, digo, no hablemos de superar porque de verdad es complicado, pero por ahí compites teniendo un plantel amplio como lo tienen estos equipos, y yo creo que de repente pues bueno, te enfrentas otro ritmo de fútbol también, otro tipo de expectativa, la verdad allá cuántas veces no ves tú también, de repente unas faltas que allá tú piensas que son amarillas acá en México, allá ni siquiera te las marcan, o sea, también eso influye mucho, que hay mucho más contacto físico, hay otras cosas que la verdad influyen estando en un torneo como esos, y la verdad que yo creo que es dependiendo también de los planteles, que cuentan muchísimo. Metiéndole un poquito de sabor, Alan, profe, esta pregunta va para los dos, la voy a hacer del abogado del diablo, y tú lo sabes, Alan, acá creciste, insisto, futbolísticamente, y sabes que siempre, pues tal vez los únicos que no apoyaban a Tigres eran los rayados, y hace un año los únicos que no apoyaban a Rayados eran los Tigres, acá la comparación está todo lo que da, ustedes con qué se quedan, a cómo le jugó y perdió el Monterrey con el Liverpool, o a cómo le jugó y perdió Tigres con el Bayern, ¿quién se anima primero? Dale tú, Rua, aviéntatela, dale tú, ¿cuál prefieres? ¿cuál prefieres? ahorita hablaste de forma de perder, ¿cuál te gustó más, el Monterrey contra el Liverpool o el Tigres con Bayern? Bueno, mira, también hay que ver el escenario en el que estás jugando una final, no es lo mismo que jugar una semifinal, o sea, son escenarios distintos, es así, pero yo creo que los dos me gustaron porque primero defendieron su filosofía, en ese momento Monterrey era más ofensivo que Tigres en este momento y Tigres pues tratando de tener la posesión de la pelota que en su momento mejoró en el primer tiempo por ahí tuvo lapsos donde metió el ritmo de juego a Bayern, poco tiempo es cierto, pero lo logró, fue muy parecido la verdad Diego, sin quererme meter en la polémica, pero yo recuerdo a Alisson siendo figura de Liverpool, sí, sí, es correcto, es correcto, digo, a mí las formas de gusto me gustó más Monterrey, gusto, o sea, gusto, gusto, ¿por qué? porque bueno, intentó más cosas a lo suyo, Tigres me gustó su personalidad porque bueno, Bayern es más fuerte que Liverpool en ese momento, digo, a lo mejor para mí Bayern es un equipo muy completo con más variantes y más estricto en la hora de jugar los alemanes son más como disciplinados, difícilmente los puede sacar de un entorno, difícilmente los puede sacar de quicio, sin embargo los ingleses son más arriesgados a lo mejor por eso también se hacen juegos más abiertos, los alemanes son menos arriesgados, entonces por eso te digo, es muy difícil, es muy difícil a la ligera decir esto y otro, a lo mejor fue más agradable el juego de Liverpool Monterrey, pero por la tensión que se estaba viviendo una final, o sea, no era una semifinal, era una final, entonces ya hay una cierta tensión en ese juego, pero bueno, ahí más o menos. Sí, mira, realmente lo menciona muy bien, muy bien ahí el profe Turro, Carlos Turbiates, y obviamente, pues bueno, son circunstancias muy diferentes, ¿no? En el aspecto de que bueno, uno se enfrenta en una final, otro en una semifinal, pero sí, cada uno a su forma, ¿no? porque realmente todo el mundo sabemos que por ejemplo el Tuca por ahí es un poco más defensivo, más de posición de balón y trata de por ahí poco a poco ir consumiendo hasta bueno, de repente pues tiene jugadores también muy habilidosos arriba que te puede marcar muchas diferencias, la gran de las diferencias, ¿no? Y rayados, pues también sabemos y conocemos en su momento, pues bueno, cómo jugaban un poco más ofensivos, más al ataque por ahí con más variantes, ¿no? Se tomaban muchos laterales como rayados, o sea, mucho, realmente varían un poquito, sinceramente como lo dice Turro, tienes razón, en gustos, claro que gustó en su momento más rayados, una también por el tema de que, bueno, tuvieron, yo siento que tuvieron más a Liverpool atrás un poco, por lapsos del partido, no siempre, pero, y obviamente también por el gol, ¿no? Que el gol, el gol también que marca Funes Moritz es el uno a uno y luego también eso también te emociona, ¿no? Y al final también cómo pierden en el último minuto, en los últimos minutos le meten el 2-1, obviamente que te tiene tenso todo el partido, hasta el final piensas que ya se va a llegar a alargar y después a los penales, tienes esa ilusión y se disfruta más de esa manera, ¿no? En cambio, pues con los Tigres fue diferente porque, pues bueno, te meten un gol, primero te meten un gol, lo anulan, por ahí, que estuvo bien alumnado, te meten el otro gol y por al minuto 70 y obviamente, pues bueno, son 30 minutos que tú esperas que el equipo haga algo más para poder empatar y de repente, pues bueno, sigue pasando el lapso y no pasa nada, no pasa nada y por ahí, por eso, tío, son dos caras y dos monedas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que en base a eso, pues bueno, por gustos, claro que Monterrey, me inclino por Monterrey por lo que hizo, ¿no? Oye, Alan, que por cierto, ahora que tocabas ese tema, sientes, y usted también, profe, que acuchillaron a Tigres con ese gol porque hay una toma donde se ve que sí mete la mano el Lewandowski, o bueno, no que la meta, sino el balón topa en la mano del delantero polaco. Sí, hay que ver si toca la mano por el puñetazo que mete Nahuel, a lo mejor después del puñetazo va y pega en la mano, obviamente, digo, yo como mexicano, yo quisiera que lo hubieran marcado, así como marcarían la barrida del alemán cuando se le queda la mano en el pasto y le cae un rebote y le pega ahí la pelota cuando estaba atacando Quiñones, pero, pues bueno, son los, son los, las circunstancias del juego, digo, tampoco me voy a escudar porque por eso perdieron, perdieron porque fueron inferiores, porque el equipo rival fue mejor, yo creo que por eso perdieron, digo, pudo haber metido ese gol como pudo haber metido el otro que Nahuel Seleca, el travesaño, o sea, hubo varias circunstancias ahí que se salvó el Monterrey, el Tigres, perdón, pero, pero bueno, son polémicas que pasan en el juego y si quieres escudarte en eso, bueno, pues los Tigres van a decir perdimos porque nos marcaron una mano que era mano, no la marcaron. Oye, Alan, y ya con esto, con este resultado, por ejemplo, en especial estos últimos dos mundiales del club, la buena sensación del Monterrey, los Tigres que ahora llegan hasta la final, tú que eres parte de un equipo de la CONCACAF hoy en la MLS, ¿qué tanto nos beneficia, Alan, o qué sientes que nos puede beneficiar como CONCACAF y ahora para las nuevas competiciones buscar que cada vez la vara quedó más alta, ¿no? Sí, claro, bueno, yo creo que es muy satisfactorio, ¿no? Ver, obviamente, que equipos, como dices, de CONCACAF y obviamente más de equipos mexicanos que estén, pues bueno, en ese panorama, ¿no? De poder estar en una final mundial de clubes, ojalá, y pronto los otros equipos que estén por allá participando, que se haga como una costumbre, ¿no? De poder estar pasando a la semifinal, a las finales y obviamente para eso estar más cerca de por ahí poder tocar la gloria, ¿no? Que pues ser campeón de un mundial de clubes la verdad que sería algo muy fascinante, pero yo creo que eso ayuda a que volteen a ver más este país, más la Liga, más la CONCACAF y se den cuenta que hay gran calidad de equipos con grandes planteles para que, pues bueno, también en su momento puedan ir más jóvenes al fútbol europeo, ¿no? Para terminar el tema de Tigres en el mundial de clubes y luego meternos un poquito a tu presente, Alan, ¿qué calificación le pondrías a Tigres? Del 0 al 100 en lo que fue este mundial de clubes en Catán. Pues bueno, yo creo que un 90, ¿no? Yo creo que le faltó por ahí el 10% para, perdón, sí, el 10% para llegar al 100 y obviamente otra cosa hubiera sido, pero bueno, yo creo que lo catalogo de esa manera de que hicieron también un buen mundial de clubes y bueno, como te lo digo, es en historia porque ningún equipo mexicano había estado en una final. ¿Usted, profe, qué calificación le pone a Tigres? No, es igual, o sea, si me estás diciendo calificarlo en el torneo, pues siendo el mejor mexicano que ha llegado, pues tiene que estar cerca del 100, obviamente el 100 no puede existir hasta que eres campeón, difícilmente le vas a poder poner un 100 aquí a Tigres porque pues no logró el campeonato, pero de ahí en fuera, yo creo que es 90 como dice Alan tranquilamente porque pues logra una hazaña que no ha, ellos hicieron historia, igual que el Bayern, hoy los dos equipos que juegan a la final hicieron historia, ¿no? Uno por ser la primera vez que llega a esta final y el otro por ganar seis copas en el año. Igualó al Barcelona ya de hace algunos años de Pep Guardiola. Oye Alan, pues sabiendo y agradeciendo una cuenta tu tiempo, sabemos que pronto te vas a ocupar, vas a seguir dándole al entrenamiento con todo como normalmente lo haces. Solo quisiéramos saber un poco de ti Alan, ¿cómo te has sentido en tu llegada a la MLS, tu primera temporada y cómo es la vida por allá, por Kansas City, cómo te trata? ¿Qué tal? Sí, la verdad que muy bien, muy contento, sinceramente, me logré adaptar de una muy buena manera el primer año con todas las circunstancias que pasaron, ¿no? Realmente, pues bueno, seguiendo lo de la pandemia, después el torneo se paró, se volvió a reanudar y obviamente fue un año complicado para todos y hablando más también del tema futbolístico, ¿no? Obviamente que, pero bueno, yo creo que hice un buen torneo, logramos ser primeros de grupo de allá de la conferencia y eso fue algo que, bueno, no se había logrado mucho tiempo en el Sport en Kansas City y la verdad que, bueno, la gente me ha tratado muy bien, sinceramente estoy muy bien adaptado y con la mentalidad de seguir haciendo cosas importantes, ¿no? Siempre lo he dicho, para mí, los cambios, nuevas oportunidades, nuevos retos que tengo como en lo personal y una de ellas fue el llevar a Sporting a los primeros lugares que gracias a Dios se me cumplió y el otro era, pues bueno, regresar a la selección y tanto fue así, llegué allá, me vio el Tata con muy buenas actuaciones y pude otra vez estar ahí en la selección mayor y para mí es algo muy bueno, ¿no? De acuerdo, tuve la oportunidad, le platico, profe, hace un par de años de estar allá en Kansas City que en Kansas le tocó enfrentar al Monterrey en, si no estoy mal, fue en la semifinal de la Coca Champions antes de la final regia, en una ciudad muy tranquila, ¿no Alan? Allá en Kansas tal vez no es el monstruo que es Houston o que es Dallas o no sé, Miami, Los Ángeles, Nueva York, pero muy a gusto, ¿no Kansas? A mí me tocó un tiempo con mucho frío, no sé cómo esté por allá el clima, Alan. ¿Hay comunidad latina allá? Sí. ¿Hay mexicanos en Kansas o son pocos? Sí, sí, son pocos, son pocos, digo, no hay muchos, pero sí, es una ciudad muy tranquila, no es como, no es como, como dices, un Los Ángeles, un Dallas, un Houston, pero, pero bueno, yo creo que la verdad vivir en Estados Unidos y en cualquier ciudad es un plus sinceramente y tienes muchas cosas, ¿no? Y por ahí es lo que me ha ayudado a estar, a estar, pues bueno, más acomodado, ¿no? En Kansas, allá en Estados Unidos y realmente, pues me he adaptado de una buena manera, ¿no? También la gente me ha tratado muy bien, eso es parte importante, el club, el club, la verdad que la infraestructura que tienen es espectacular, sinceramente yo no había visto algo parecido y eso también me ha ayudado mucho a esforzarme de una buena manera y a que todo se dé y fluya de la mejor manera. Oye, Alan, platícame, ¿cómo es la diferencia del pool mexicano el día a día, la semana? O sea, tengo entendido pues que entrenan distintos, se concentran distintos, no hay concentración, viajan distintos, a cada quien se le dan dinero para comer en zonas distintas o ha cambiado, cómo ha evolucionado la MLS, ¿qué tan parecido es o qué cosas son iguales o qué cosas son distintas? Sí, mira, sinceramente, bueno, yo lo que he notado mucho primero es la, es el tema de, de la disciplina, ¿no? Que realmente, o sea, ya no, no te andan vigilando, realmente no, no, como que no, dejan más al futbolista, al, al, al profesionalismo, ¿no? O sea, a lo que tú quieras lograr, realmente ellos te brindan todas las posibilidades, todas las posibilidades que puedan y son muchísimas, entonces te dan a ti la responsabilidad de tú saber lo que, lo que haces, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente, en el terreno del juego, pues rindas de una buena manera y si no, al final del torneo, pues bueno, hay consecuencias y ya valorarán tu desempeño, ¿no? En el club y es por eso que, que bueno, si lo mencionas bien, allá no hay concentraciones, allá, pues bueno, en los viajes también, te dejan viajar con la ropa que tú quieras, por ahí, no hay doctor, no te están pasando cuando, a ver si, si llegas, es como muy diferente en esos aspectos, ¿no? Cada quien cena por su lado, les dan sus viáticos, ¿es cierto? Sí, dan viáticos, cada quien cena por su lado, sí, cada quien cena por su lado, en las pertemporadas también, además la comida es como obligatoria, junto con todo el equipo, pero ya las cenas, es donde tú quieras y te van dando, te van dando viáticos para que lo hagas, normalmente, bueno, pero eso también depende mucho de los entrenadores, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, otros entrenadores, como Matías, de repente, sí tiende a concentrar al equipo un día antes del partido, aunque sea de local, y bueno, eso también es dependiendo de cada entrenador, pero, por ejemplo, a nosotros nos toca también la pertemporada, que nos dan, nos juntan como grupito de cinco o seis, y nos dan a cada uno una camioneta, de los grupitos, las camionetas, para que, pues bueno, entre ellos se estén moviendo al entrenamiento, regresen al hotel, vayan a cenar, si quieren ir en grupo, cenar, si quieren ir solo, si vas a algún mandado, pides prestar a la camioneta, te vas al banco, que tengas algo que hacer, o sea, sí son cosas como muy, muy, muy diferentes, que no me había tocado vivir, pero obviamente, sí con la responsabilidad de que en las citas que tienes que estar ahí, ¿no? mira, qué buen detalle, interesante, es buen detalle, profe, porque, porque habla, eso que dice Alan, eso es lo principal, o sea, te pone a prueba tu profesionalismo, ¿no? Si de repente tú, te sales de esa línea, pues vas a durar muy poco allá, ¿te ves mucho tiempo allá Alan, en Kansas, o bueno, en la MLS en general, o tal vez tu futuro, a mediano plazo, es pronto regresar a la Liga MX, o regresar a Europa, donde ya también estuviste. Otro años allá, entonces apenas cumplí un año, por ahí un año, como te lo decía, medio complicado, ¿no? Gracias a Dios, me puedo adaptar muy rápido, pero, pero aún así, bueno, yo creo que, esperamos que este año, sea mucho mejor, la realidad es que, sí, yo me veo, allá he perdido, unos dos años más, primeramente Dios, y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Conforme con mi esposa, estamos viviendo allá, la verdad que muy tranquilos, una vida muy diferente, y nos ha gustado, ¿no? De repente también vienen hijos, ojalá y pronto se puedan dar, y te cambia ya mucho el panorama, ¿no? Ya ves otras circunstancias, ves la estabilidad de tu familia, ves que de repente, cómo se vive allá la vida, que es muy diferente, y bueno, van cambiando pensamientos ideales, tú sabes que también el futbolista, por ahí, tiende a decir, firmas cuatro años en un equipo, pero no sabes si puedes quedar dos años, o ocupas los cuatro, o hasta te renueven, y cumplas otros dos, tres, seis, siete años más, entonces no se sabe, pero la realidad es que voy disfrutando, el momento, y voy disfrutando año con año, las cosas que voy viviendo, y bueno, es algo que también me ha ayudado mucho, a no caer en el conformismo, y siempre querer más, no quedarme solamente ahí, en lo que ya hice, lo que ya logré, sino buscar más retos, buscar más sueños, más posibilidades, de poder salir de mi zona de confort, y bueno, gracias a Dios, se me han dado de una buena manera, ¿no? y platicando, perdóname Diego, platicando la neta, o sea, ¿qué fue? ¿qué tan cerca estuvo? ¿o qué tan seria fue la onda de los rayados? Si supiste, si no supiste, pues yo sé, pero te anticipo en la jugada, como buen defensa. dale. ¿Y con barrida? Un poquito, enseñando, enseñando el número de zapatos. Vamos al bar, vamos al bar. Pues eso Diego, ¿qué tan seria fue? ¿qué tan cerca? ¿por qué piensas que no se hizo? Si es que hubo, todo eso, platícanos cómo, cómo fue ese momento, o si realmente fueron, pues puros rumores, como dice la canción. No, mira, la realidad es que, estuve, a nada de, de, de llegar a, a rayados. Sinceramente, pues bueno, yo creo que ya casi, casi estaba buscando casa, dónde vivir acá, por ahí, y de repente, de un día para otro, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, tenemos por ahí otro plan, esto es lo otro. Yo prácticamente ya, en ese momento, bueno, que estaba José Luis Higuera, me había ido conmigo a hablar, ¿sabes qué? Pues la realidad es que, pues el equipo, ha tenido por ahí bajas, ¿no? Económicas, en el aspecto de, bueno, lo que ya todos conocemos, lo que pasó en el club Chivas, ¿no? Y, y que bueno, que Vergara, que en paz descanse, estaba peleando ahí con, con Angélica, y eran cosas, pues bueno, de muchísimo dinero, entonces el club estaba por ahí, no tan consolidado, y no tan, bien económicamente, entonces, pues tenían que vender activos, ¿no? Tanto fue como en su momento, como venían a Pizarro, fue como vendieron de repente al Gallito, muchos después de, de un campeonato, y obviamente, pues bueno, había pasado por ahí un año, año y medio, y fue cuando me, me dijeron, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues Rayados, te he interesado en ti, yo creo que, que lo más seguro es que también, pues tú puedes aceptar esta oportunidad, y todo, y yo dije, bueno, voy a analizar, realmente voy a analizar, hablé con, con, con personas ahí directivos del, del club de Rayados, y, y les mostré mi sentir, obviamente, apostando algo muy grande, porque, una, yo te lo dije, ¿no? me hicieron una posibilidad de, de, en un momento, si existe una mínima posibilidad de poder estar en Tigres otra vez, el hecho de ir para Rayados, pues bueno, es prácticamente, pues ya, o sea, catapultarla, ¿no? O sea, sepultarla ahí, y, y obviamente, pues bueno, simplemente, en su momento valora también la decisión que estoy tomando, esto y lo otro, pero bueno, al final se habló mucho sobre el tema, y, y ya casi, casi como que se llegó a un acuerdo, bueno, sí, en estos días seguimos avanzando, para que ya, pronto puedas estar allá, y de repente, de un, al siguiente día, pues bueno, de repente me, me habla, ¿no? José Luis en el entrenamiento, me dice, ¿sabes qué? mejor te tengo una propuesta diferente, te quedas acá, y por ahí, y por ahí vamos a hacer cosas contigo, lo que te van a ofrecer allá, a lo mejor te puedo ofrecerlo acá, y lo vamos hablando en un momento, pues yo realmente, pues bueno, yo, yo estaba muy a gusto en Chivas, pues ya era, había salido campeón, era referente del equipo, el centro delantero, y todo, me ha ido muy bien. ¿qué piensas que fue lo que pasó, Alan? ¿Que Monterrey, esperó un poquito, o no apostó tanto, o que Higuera fue el que dijo, quiero sacarle más, no me dan lo que yo quiero sacarle, mejor me espero, y trato de sacar algo más, o sea, ¿quién crees que haya por ahí, eh, tomado esa decisión? Sí, mira, realmente no, no sé si a la perfección, que pudo haber pasado, en esas circunstancias, porque no fue como le dijeron, yo tampoco sabía de números, o sea, todavía no se habían tocado, esos temas, no tan profundos, pero ya había, había habido como un tipo, preacuerdo, ¿no? de que bueno, yo, o sea, yo le expresé mi sentir, mira, yo no tengo problema, yo allá marco goles, estoy seguro que marco goles, y todo, y me puedo ganar la afición, confiando siempre en mí, en mi personalidad, en mi trabajo, lo que iba a hacer día a día, pero bueno, esos términos por ahí no se tocaban, todavía no llegaba en ese momento a tocarse, pero, pues no sé, pudo haber sido que a lo mejor Higuera en su momento, no sé, como que tal vez a lo mejor ella me iba a comprar menos, o Higuera a lo mejor, o después, no sé, Higuera tocó otro tema con otros directivos más arriba, en su momento, y dijeron, no, pues hay que esperarlo, porque la afición, no sé, se nos puede por ahí decir, cómo lo van a vender, no sé, no sé qué términos por ahí pudieron haber influido para que no se diera, pero la realidad es que estaba ya nada, nada de llegar aquí a Monterrey. Lo interesante, Alan, es que tú, tú ibas a aceptar, y eso es lo que, lo que más se valora, y, y créeme que, increíblemente, la gente de Rayados hoy, con el paso del tiempo, y digo increíble por tu pasado, Tigre, hoy, hoy la gente dice, pues nos hubieran traído a Pulido en esa ocasión, ¿por qué? porque se terminó trayendo a Ángel Saldívar, y bueno, lamentablemente, no, no le fue bien al, al, al Chelo Saldívar, no sé si por ahí fue donde, donde cambiaron, que el lugar de, de ti, terminó viniendo Saldívar, y bueno, la, la sufrió muchísimo, Alan, no sé si supiste, o te han llegado los mensajes de gente rayados, que, que hoy, hoy te quisiera, y la gente del Monterrey. Sí, 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 bueno, sí, sí, me han llegado mensajes ahí de, y, de, de gente rayados, ¿no? De que cuando, ojalá, y pueda venir a jugar para acá, y, y la verdad, más después también de esa final, que, que le gané a Tigre, que, bueno, que estaba con Chivas, que quedamos campeones, y ahí como que también los rayados empezaron a querer más, siendo sinceros, fue por ahí, por ese lado también. Y, y bueno, y bueno, la verdad que, la verdad que sí, sí, me, me han llegado últimamente, así al final de los torneos que, que salen, que por ahí puedo venir, y esto y lo otro, pues la gente me escribe, ¿no? Ojalá y si vengas, y tú arriba con Funes Mori, podrían hacer la mejor delantera en México, y cosas así que, comentarios que, bueno, pues obviamente me, me, me ponen contento, ¿no? Y a partir de ahí, Alan, nunca más tuviste ya, una llamada, un mensaje con Julio Davino, con Carlos Vela, o, o con el señor Ornelas, o alguien de la gente del Monterrey, o sea, ya nada más te dijo eso, Higuera, y, y ya no, ni siquiera le diste las gracias a la gente rayados. Sí, no, después de ahí, después de ahí, pues bueno, ya, ya no tuve tanto acercamiento, no, realmente como que Higuera, después lo manejó por, por acá, por aparte, y yo, pues bueno, seguí enfocado, porque faltaba ya, eran los últimos, últimos partidos del torneo, y me enfoqué en lo mío, ¿no? La realidad es que eso no, no me, no me desvió, sí fue una motivación, la verdad fue una motivación muy importante, que, que bueno, un club tan, o sea, tan grande como rayados, o sea, con, con, con ese plantel que tienen, o sea, que, que últimamente, pues bueno, era de los clubes que, que, que bueno, estaban haciendo muy bien las cosas, y, y que, y que bueno, que, que hasta la fecha siguen, siguen con, con buena, con buenas actuaciones y todo, yo creo que, que eso, me, me, me puso contento saber que se fijaran en mí, que estuvieran como, como dispuestos, casi a negociar, para poder venir para acá, ¿no? Y eso me motivó, y continuar para, para seguir con los míos, ¿no? Pero sí, estuve a nada, a nada, a nada, de poder venir. Bueno, es que, es que, es que, imagínate, no, es que imagínate, imagínate, Diego, o sea, Monterrey con la posibilidad de tener esa pareja arriba, con la posibilidad de, no usar una plaza de extranjero, de poderlo usar aparte otro extranjero, para mí era una decisión espectacular, el hecho de poder tener a Alan, al lado de Funes Mori, y aparte, bueno, pues ahora el tiempo la da la razón, ¿no? Digo, a lo mejor, este, Vincent no ha sido lo que, lo que esperaba el club tampoco, entonces, imagínate, que venga Alan, por, en lugar de, de Vincent, liberas una plaza de extranjero, y ocupas esa plaza en otro puesto, ¿no? Sí, no, de acuerdo, aunque ya se va a echar a los rellados encima, profe, porque acuérdense que, la gente del Monterrey quiere más a Vincent, que a Funes Mori, nada más porque se puso el sombrero, y agarró la tecate Alan, imagínate. No, pero bueno, eso a mi compa, yo también le pongo botas, y siento piteado y todo, ahí con la cara también se usa. Yo también, agarro la tecate, y botas, y lo bueno me pongo ya. Siento piteado y todo. Y ya aprovechando, ¿tú qué opinión tienes de Funes Mori? Porque a mí me sorprende, que la gente del Monterrey, de repente, no quiere tanto a Funes Mori, ¿tú como centro delantero, ¿te parece de los mejores, o uno de los más interesantes de la liga? Sí, bueno, sinceramente es un, es un gran, es un gran jugador, y bueno, también es un goleador, ¿no? Por algo, están entre los primeros, tres del, de, bueno, de los goleadores, de, pero tres o cinco los goleadores de ahí, de rayados. La realidad es que, bueno, no, no sabía que por ahí la gente le tiraba mucho, por ahí de repente no, no, no lo quisieran tanto, pero, pero bueno, yo creo que él, con otros jugadores que han venido acá a México, han marcado, y han hecho grandes cosas, ¿no? Y han hecho, han aparecido también en momentos importantes, en, en semifinales, y todo, y finales, y yo creo que, que eso también, pues bueno, te, te ayuda a que te ganes mucho el cariño de, de la gente, pero, pero bueno, a mí en lo personal es un jugador que, que me gusta mucho, y, y bueno, que, que me, me gusta tanto su, su olfato goleador, ¿no? Que de repente, por ahí, por ahí, pues bueno, te aparecen momentos, momentos buenos, sería fácil acoplarte con él, ¿no Alan? Sería fácil acoplarte con él, ¿no? O sea, yo te veo ahí, pues te acuerdas como, o sea, él, él, ¿Me escuchan o no? Ahí estamos, ahí estamos Alan, ahí estamos, mira, ahí se cortó un poquito Alan, si quieres la última, antes de, de despedirte, de mi parte, y el profe piensa la última de su parte, sabemos que no somos adivinos Alan, pero tú, en un futuro, tres, cuatro años, ya cuando termine el MLS, y que tengas que regresar a la Liga MX, tú verías más cercano, que fueras a Tigres, o que fueras a Rayados, porque sé que, en Tigres también, pues bueno, todo lo que sucedió, tampoco terminaste también, sobre todo con los directivos. Claro, claro, sí, mira, realmente, pues bueno, ahorita, la realidad es que, yo lo veo, o sea, por como, bueno, lo notas, ¿no? Realmente, como la gente de Tigres, todavía por ahí, me sigue tirando con todo, ¿no? Y bueno, por las circunstancias, que muchos ya conocen, ¿no? Cómo salí de Tigres, después también, gracias a Dios, logro cumplir mi sueño, allá en Europa, y regreso a Chivas, y al año, me toca enfrentar una final contra ellos, y bueno, y me tocó marcarles dos goles, y salimos campeones nosotros, entonces, fueron como que circunstancias, que por ahí, marcaron que por ahí, el equipo de Tigres, o la afición de Tigres, sintieran como, como un odio, ¿no? Por ahí, algo en contra de mí, ¿no? Por todas las circunstancias esas, y la realidad es que, es que bueno, han cambiado mucho las circunstancias, ¿no? Yo siento que hoy en día, hay gente más rayada, que por ahí, de repente me dice, que ojalá y pueda regresar, ojalá y pueda regresar a Monterrey, pero con rayados, y todo, a que gente más Tigre, me diga, ojalá y regreses a Tigres, la realidad, en cambio, siguen diciendo de que, no, qué bueno que te fuiste, porque llegó Guiñá, pero bueno, Guiñá llegó un año después, o sea, ni al caso, o sea, no, no me fui yo, y llegó Guiñá, Guiñá luego a ese torneo, o a los seis meses, y no, Guiñá todavía llegó como al año, año y medio, entonces fueron, o sea, como que sigue habiendo ese tipo de roces, ¿no? Uno que por ahí de Tigres me dicen de que no, qué bueno que te fuiste, y otro de rayados que me dicen, no, ojalá y algún día regrese, entonces yo siento que ya se volteó un poquito esa parte, ¿sabes? por las circunstancias, como te lo menciono, que han pasado, y yo ahorita, sinceramente, veo más factible que en su momento pueda regresar en algún futuro, o hasta el mismo, hasta el mismo club pueda ir por mis servicios de un rayados que un Tigres, ¿no? Por todo lo que conlleva eso. De acuerdo, de acuerdo, profe, ¿algo para despedir a Alan? Bueno, creo que el profe se nos fue por un ratito, Alan, pero entonces, pues, te queremos agradecer en nombre de Carlos Turrubiates, de Diego Armando Medina, de toda la producción de Tony Salazar, de Región 4 TV, te vamos a mandar la copia de esta entrevista, te agradecemos mucho, Alan, me da mucho gusto verte, compadre, ya mucho más maduro, ya un hombre de familia, que se recupere tu señora esposa, sabemos que vivieron momentos complicados en las últimas semanas, Alan, y desearte lo mejor en Kansas, y que pronto, ojalá estés en tu casa, que tú lo sabes, que es tu segunda casa a Monterrey, luego de tu Tamaulipas, donde naciste. Sí, no, muchas gracias, Diego, la verdad que sí, se nos fue el profe Turrubi, de hecho, me había hecho una pregunta, y buena, es que, Diego, a mí me tocó, me tocó acá el profe Turrubi, ahí en Tigres, ahí con él, y todo, y ya ves que me haces la pregunta, que sería fácil adoptarme con, con Pune Mori, yo la realidad es que, te soy, te soy muy sincero, yo siento que, que sí, por mis características, ¿sabes? O sea, por el, por el tema de que, pues, todo el mundo sabemos que, lo cual es un, es un, un tipo delantero poste, que, que bueno, que tiene gol también, pero, pero bueno, y yo soy un jugador por ahí, que, que también te puedo jugar de poste, en ocasiones, pero bueno, tiendo mucho a, a votarme más por el balón, y, y por ahí a llegar desde atrás también, tú, tú sabes que en Tigres, hice muchos goles así, que de repente, salía, me votaba, abría el juego, y entraba, y, y metía gol, entonces, yo creo que, que ese tipo, la pregunta que me hace el profe Turrubi, yo creo que sí, sí me adaptaría muy bien, y él me conoce, y lo sabe, por eso lo comenta, siento que haríamos ahí buena dupla, ¿no? Pero bueno, un momento, digo, a ver que, que depare, yo la verdad que me siento muy contento, estando allá en Kansas, me ha ido muy bien, mi, mi sueño, y mi reto, es poder salir campeón del MLS, ahora con ese club, y ojalá y se me pueda dar, esa posibilidad, sinceramente, lo estoy trabajando día con día, para, para poder lograrla, y, y bueno, que, que en un futuro, sea campeón del MLS, ¿no? Y, y bueno, no, sí, Diego, la verdad que, que muchas gracias a ustedes, aquí por, por la entrevista, ya sabes que, que, que te mando un fuerte abrazo, también de regreso, gracias ahí por, por, bueno, por, 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 el niño ahí, y que, que, que comenta esa relación de MLS, la verdad que estamos ya bien, contentos, y, y bueno, a seguir lo que viene, unos días me regreso para Kansas, a seguir continuando la aventura de, de la MLS, y que, que bueno, nada, todo lo mejor, también para ustedes en este año, y, y aquí andamos, ya sabes. Muchas gracias Alan, ahí estuvo, entonces respondí a la pregunta para el profe Rubiates, abrazo compadre, que, que sigan los éxitos, que sean campeón del MLS, como dices, y también de la CONCACAF, puede ser, para que te vayas al mundial de clubes otra vez ahora con, con Kansas. Un abrazo Alan, muchísimas gracias compadre. Abrazo compadre, igualmente, cuídate. Gracias Alan, saludos, abrazo. Ahí está Alan Polito, y ahí está el profe Rubiates. Ya está de regreso, profe Rubiates. Sí señor, ya ando vivo. Prácticamente, estamos, estamos por terminar el, el show, pero no sin antes invitar al público que recuerde que el mejor lugar, las carnes asadas, desayunos desde las ocho de la mañana, servicio hasta las once de la noche, con todos los cuidados, con la sana distancia, con todas las medidas, es Dávila's, restaurante Dávila's, la mejor carne asadras, a los empalmes, las salchichas, las quesadillas, servicio a domicilio, si usted no quiere salir de casa, Dávila's, restaurante Dávila's, sucursal Logalar, abierta hasta las once de la noche. Ahí están apareciendo los teléfonos, el contacto para que usted pueda hacer la llamada, y pueda, insisto, servicio a domicilio, o ir ahí, disfrutar el partido, como yo sé que muchos, muchos tigres ahí vieron el partido, de esta gran final del Mundial de Clubes. Bueno, profe, pues afortunadamente que ya regresó, ya le regresó un poco la pila, hoy fue un programa vía remota, con el invitado Alan Pulido, estoy seguro que van a salir muchas frases importantes, y que se van a terminar haciendo virales, con todo lo que hoy dijo Alan. Para despedirnos, profe, ¿cuál es su reflexión? Sí, gracias Diego, se hizo largo el programa, la verdad, muy rico en muchos temas, como tú mencionas, ahí van a salir muchos, muchos temas interesantes, importantes, y bueno, el resumen es, que Tigres, después de haber hecho un gran torneo, porque la verdad, fue un gran torneo espectacular, hizo un digno, una digna final, tal vez le faltó un poquito cerrar de distinta manera el partido, pero bueno, eso no empaña todo lo brillante que fue el torneo, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues agradecerle a Alan, ¿no? La plática, la gran plática que hemos tenido, como siempre, y bueno, ojalá lo podamos tener pronto, en el fútbol regiomontano. Sería fantástico, sería fantástico, yo, yo, a mí me encantaría para los rayados, no sé si, si cuando yo saque yo, porque yo recuerdo que yo saco esa nota, profe, que ya estaba prácticamente amarrado, pulido, y en ese momento, él tenía la misma adversidad, de los rayados, Alan, todavía, bueno, sintió el rigor, la directiva, y no sé si ahí se echó para atrás, sería un buen tema, para un próximo programa, profe, yo le voy a ser bien sincero con los Tigres, para mí, yo creo que ellos aprovecharon las circunstancias, que les tocó primero el de Conmebol, que fue el peor equipo de Conmebol de la historia, porque ningún equipo de Conmebol se había ido sin ganar un solo partido, porque Palmeiras perdió con los africanos, no metió ningún gol, cero, cero, el Palmeiras no trae gol, tiene cuatro partidos sin meter gol, y el único golecito que ha metido en esos últimos cuatro, pues no viajó, no viajó a Qatar, porque se les ocurrió no registrarlo, al que metió el gol del campeonato de la Libertadores, yo creo que Tigres aprovechó las circunstancias, si el Bayern les hubiera tocado en semifinales, pues esto hubiera pasado en semifinales, porque esto hubiera pasado en semifinales. A Monterrey también ya le había tocado a un sudamericano en una semifinal, y no pudieron ganarle, pero bueno, es cierto, es cierto. Pero no, no lo enfrentaron, no lo enfrentaron, porque fuimos con el profe Cruz, y con Cándido Ramírez, y con Marlos de Jesús, y todo, pero bueno, así estuvo la cosa, llegaron a la final del Mundial de Clubes, yo estoy con usted, dejaron mucho que desear, sobre todo en la ofensiva, muchos dicen, no, es que defensivamente sí jugó muy bien, pues, ¿qué tan bien que te dispararon 18 veces? 18 veces no es jugar tan bien, ni en la defensiva, el tema es que el Bayern München anduvo muy, muy falto de puntería, pero bueno, nos tendremos más tiempo para seguir platicando, profe Carlos Turrubiates, gracias a toda la gente, profe, le mando un abrazo, cuídese mucho, y a seguir con todo en este Turru y Diego, a través de Región 4 TV, usted lo sabe, este programa se queda en YouTube, y también lo sigue en nuestra página oficial de Facebook, y en mi página oficial, profe, y su página, Carlos Turrubiates, Diego Armando Medina. Así es, hasta luego, gracias Diego, gracias por, por vernos, y ojalá sigan con nosotros más adelante. Sensacional, gracias, el show de Turru y Diego, en esta edición Post, la gran final, de, el Mundial de Clubes, a nombre de, el buen Tony Salazar, nuestro, productor, amigo, y creador de Región 4 TV, le mandamos un abrazo, quédese con más opciones. ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Quieres anunciarte con nosotros? Impulso a tus ventas. Invierte con nosotros, te aseguro que no te arrepentirás. Porque en Región 4 TV, tu marca tendrá un gran impacto. En Región 4 TV, nos ponemos tu camiseta, nunca te olvides de eso. ¡Gracias!